McDonald's, una de las empresas alimenticias más grandes y ricas del mundo, con franquicias en casi cada país del mundo y con ubicaciones estratégicas en las principales avenidas y centros comerciales. ¿Pero qué tiene que ver McDonald's y la creación de contenido audiovisual? Hoy en día la creación de contenido y la elaboración de videos de todo tipo en diferentes redes sociales se ha convertido en el pasatiempo y trabajo a tiempo completo de muchas personas alrededor del mundo. El sueño de vivir de lo que más nos gusta o de poder volvernos famosos de la noche a la mañana y ganar cientos de miles de dólares por mes es algo que se volvió popular gracias a YouTube. Y hoy en día también podemos mencionar otras redes sociales que consiguen un efecto similar. Según algunos análisis de mercado y de la intención de estudio y trabajo de la población mundial, se cree que el 25% del mundo quiere convertirse en un creador de contenido a tiempo completo y vivir de esto. Y la pregunta es, una cosa es querer y otra es hacer verdad. Hace dos décadas atrás la carrera con mayor proyección y crecimiento a nivel mundial era la ingeniería de sistemas y con ella la programación. Y al día de hoy se convirtió en una realidad, ya que una de las profesiones que mejor paga y que más empleo genera en la actualidad es la programación. Ya que la tecnología necesita de la programación para seguir avanzando en los desarrollos que nos encontramos constantemente en todo lo que hacemos. Así que no se nos haga raro que de aquí a un par de décadas la creación de contenido audiovisual sea una de las profesiones más codiciadas y a su vez mejor pagas del mundo. Bueno, y hasta aquí todo bien, ya que si tienes un canal de YouTube o estás pensando en crear uno, pues es un excelente momento para hacerlo y potencializarlo. Sin embargo, algo que también ha pasado con los avances tecnológicos es la inmediatez. Todos queremos las cosas ya. Queremos hacer proyectos y ser millonarios de un día al otro. Queremos hacer una cuenta de Instagram y conseguir miles de seguidores en semanas, así como en TikTok. Y no hablemos de YouTube, la plataforma reina en creación de contenido. Nadie quiere esperar y todo tiene que ser inmediato. Y es por esta inmediatez que se generan frustraciones y se terminan abandonando estos proyectos y canales. Es por este afán y prisa que se hacen las cosas mediocremente y no se analizan los posibles errores y aciertos que estamos cometiendo con nuestros canales y videos. Ojo amigos, necesitamos constantemente ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y no dejen de ser críticos con ustedes mismos, ya que si perdemos la autocrítica, habremos perdido el objetivo de nuestros proyectos que en definitiva es mejorar constantemente. Es por esto que McDonald's es de las empresas más grandes e importantes en la industria alimenticia, ya que ellos supieron analizar sus fallas y sus aciertos y comenzaron a realizar procesos repetitivos que pudieran generar los mismos resultados en cualquier lugar. Una burguesa que comas en Colombia será la misma que comas en Italia y así en cada país en donde se encuentre McDonald's. Esto amigos se llama optimización de los procesos y nosotros como creadores también lo necesitamos. Necesitamos tener un día para escribir nuestros videos, otro para grabarlos, otro día para editar, debemos sacar tiempo para analizar nuestra competencia, hacerle SEO a nuestros videos y otros análisis que conllevan tener un canal en YouTube. Ah, creíste que era fácil. Sin embargo, y hablando nuevamente de McDonald's, no porque tengan excelentes procesos y sus productos le lleguen a todo el mundo, quiere decir que sus productos alimenten. Vamos de nuevo, McDonald's como empresa es excelente y genera miles de millones de dólares para sus inversionistas y socios mayoritarios. Pero si hablamos de alimentos, la verdad es que sus hamburguesas no alimentan. Bueno, hablando de una alimentación saludable. Y es a este efecto McDonald's al que me quiero referir en el video. No porque hagas videos en masa o que publiques de forma constante asegurarás tu éxito en YouTube, ya que puedes estar haciendo videos que no alimentan a los espectadores. Es decir, que tienes un proceso eficiente en la elaboración de videos, pero no estamos ayudando o alimentando a nuestra audiencia objetivo. Y esto, amigos, es un factor primordial para el crecimiento de cualquier canal en YouTube. Recuerden que nosotros, como creadores de contenido, no estamos para hacer miles de videos que nadie ve. Nosotros existimos y hacemos lo que hacemos para respetar a la audiencia que se toma su tiempo en ver nuestros videos y ofrecerles un contenido de calidad que los pueda nutrir en su problema o duda que pudiera tener. O inclusive, si vamos a crear contenido de entretenimiento, pues que entretenga de verdad y con una calidad que se ajuste a la era en la que nos encontramos. Yo sé que la mayoría que queremos comenzar en este mundo de YouTube y la creación de videos no somos profesionales en el tema y cometemos muchos errores de grabación, de edición, de iluminación, de subida de los videos a la plataforma, etcétera, etcétera. Y créeme que es normal, pero también debemos ser conscientes que las redes sociales son cada vez más profesionales y no podemos quedarnos atrás, ya que un espectador siempre irá a preferir un contenido, en su gran mayoría, de calidad. Y vuelvo a insistir en esto, no solo la calidad de la cámara o de la edición, sino de la calidad del contenido, que es lo más importante de todo. Recuerden que debemos capacitarnos constantemente, tal y como lo estás haciendo en este momento, viendo este video y mi canal, así como aprender de los que llevan un buen camino en este mundo de la creación de videos. No dejen que les pase lo del efecto McDonald's, que una persona puede consumir su hamburguesa unas cuantas veces, pero jamás podrá alimentarse de su producto de por vida, ya que moriría por la falta de calidad de su alimento. Y tú, ¿ya comenzaste a analizar el contenido que vienes haciendo en YouTube y tus redes sociales? Si quieres hacerlo de una forma mucho más profesional, te invito a inscribirte a mi curso Método YouTuber Pro, en donde encontrarás de una vez por todas todos los secretos para convertirte en un YouTuber profesional y así conseguir vivir de lo que más te gusta. Te dejaré el link de acceso directo al curso en la descripción de este video. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Un abrazo y chao, chao. Un abrazo y chao.